Yo tengo plena confianza de que este plantel pueda revertir la situación y que termine el año con tranquilidad. Trataremos de colaborar, de estar a disposición de los jugadores para poder solucionar este problema. ¿Va a haber cambios dentro del plantel? Bueno, eso lo vamos a definir en estos tres días de trabajo antes de la competencia que es el día viernes. Vamos a estar definiendo primero quiénes son los que van a jugar y después el sistema táctico. ¿Cómo lo ve a gimnasia? Bueno, no está en un buen momento, eso es una realidad. Y bueno, en los malos momentos hay que enfrentarlo y resolverlo. Primero con tranquilidad, con trabajo y tratando de ordenarse y darle al plantel las herramientas como para que puedan solucionar ellos adentro de la cancha los problemas. ¿Falta definición? Bueno, los detalles no voy a entrar en los detalles, pero sí, la realidad es que no está bien futbolísticamente el plantel y hay que resolver ese problema.